Empresarios de ATAP querían una reunión con usted para hablar tal vez de un nuevo aumento en el pasaje del colegio. Bueno, con los empresarios nosotros nos juntamos asiduamente y tenemos contacto asiduamente, este es un gobierno de diálogo abierto y permanente. Las inquietudes normalmente a lo mejor puede ser que es lo que llame más la atención, solamente uno va por el tema de tarifa, ha habido un pedido formal, los técnicos nuestros evalúan dentro de esa presentación los movimientos que puedan tener de los costos y de acuerdo a eso se dará o no la posibilidad de un aumento. Por el momento no hay decisión tomada porque no está terminada la evaluación de los costos presentados. En cuanto al boleto escolar, ¿tienen alguna novedad? ¿Ya siguen haciendo este sistema de que siguen aceptando gente? No, aceptar más gente momentáneamente no, estamos implementando, se implementó el boleto, estamos haciendo los controles de que lo que se programó, de lo que estaba en mente, empiece a funcionar y viendo aquellos errores que pueda tener el sistema para subsanarlo y corregirlo. Y en breve estaremos empezando a informar las becas estudiantiles que es el boleto escolar gratuito. El tema del uso de las credenciales, entonces, ¿se van a poder seguir usando? Las credenciales se van a mantener hasta fin de año como un elemento de control. A ver, nosotros teníamos 30.000 personas habituales que usaban el sistema de colectivo con la característica de hacer un boleto escolar. Se inscribieron casi el doble. Entonces, a los fines de que no haya sobre el sistema un uso incorrecto, el chofer va a mantener la potestad de poder controlar y ver si esa persona a través de la credencial es o no una persona que la está usando adecuadamente. Digo, en esto también tenemos que tener responsabilidad. Si el que se inscribió fue Martín, la tiene que usar Martín. No la tiene que usar Ana, que no es la beneficiaria. ¿Han recibido ya la totalidad de datos de lo que es la educación privada y las universidades ya? Puede estar quedando un universo muy chiquitito de educación privada y no he consultado hoy, pido la disculpa, de los preuniversitarios. Pero lo demás estaría todo completo. Entonces, en el transcurso de estas semanas, estos meses, van a estar recibiendo la confirmación de que si tienen el boleto escolar o no, las personas. Sí, eso está en más de un 90% totalmente terminado. O sea, a partir de ahí, quien tenga alguna duda o esto, tiene que contactarse con nosotros a través de un mail, infosube.sanjuan.gov.ar. Vamos a dar bien la conbe corta, vamos a dar bien la dirección y acercarnos ahí la inquietud para que nosotros podamos revisar y hacerle la devolución. ¿Han tenido algunas consultas desde que se hizo el anuncio hasta ahora? ¿Consultas en qué sentido? En el sentido de tal vez preguntar, no me ha llegado el mail, o ese tipo de consultas, tal vez en la isla de la sube o por acá por la Secretaría. Sí, sí, con respecto a eso, si no llegó el mail hay que ver alternativas, digo, una puede, hay que revisar que no está en el spam. Otra es que no haya puesto el beneficiario cuando se inscribió el mail de manera incorrecta. Entonces, por eso estamos dando la otra vía de comunicación, la otra posibilidad es que puede haber habido un error en el cruce de información y no lo tengamos registrado en el sistema educativo. Entonces, va a tener que avisarnos ahí y si nosotros le pedimos certificado de escolaridad, lo tendrá que enviar. Y la otra que no va a recibir el mail es porque si no pertenece a una institución de la educación regular, no va a recibir el mail porque no le corresponde el beneficio a ustedes.